Y a esta hora, nosotros en vivo, vamos de inmediato a revisar la red social Twitter con información que ha suministrado el jefe del Ministerio Público, el fiscal Tarek William Saab. Veamos. Ya lo tenemos en pantalla. Dice lo siguiente, el Ministerio Público ante la detención el día de hoy de Freddy Guevara por parte del SEBIN anuncia lo siguiente. Leemos el comunicado que indica el Ministerio Público ante la detención de Freddy Guevara. Este lunes 12 de julio, el Ministerio Público ha solicitado orden de aprehensión contra Freddy Guevara, quien fue detenido por el SEBIN debido a su vinculación con grupos extremistas y paramilitares asociados al gobierno colombiano. Para adelantar esta investigación, fueron designados dos fiscales con competencia nacional. A este ciudadano que ha tenido una pública trayectoria en la participación de hechos de violencia en el pasado, le serán imputados los delitos de terrorismo, atentado contra el orden constitucional, concierto para delinquir y traición a la patria. El Ministerio Público, junto a todas las instituciones del país, reitera su compromiso con la justicia en defensa de la paz y la tranquilidad de toda la población ante los ataques violentos que buscan desestabilizar y generar zozobra. Caracas, 12 de julio de 2021, finaliza el comunicado firmando Tarek Williams, Fiscal General de la República.